Las lindas, chiquillas, quipenias, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Lola Grande y la Guaragua son todos padres tan queridos de mi gran suya El parecido, la plaza grande, forman el sello inconfundible de su majestad Chuyaguiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Chuyaguiteño, tú constituirles también la gloria de este equipo colonial Yo soy el Chuyaguiteño, la vida me pasa encantada Para el hijo de su sueño, como este mi cielo amado Las lindas, chiquillas, quipenias, son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La Lola Grande y la Guaragua son todos padres tan queridos de mi gran suya El parecido, la plaza grande, forman el sello inconfundible de su majestad Chuyaguiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Chuyaguiteño, tú constituyes también la gloria de este equipo colonial Oh! Oh yeah!